Vamos de fiesta, vamos a gozar Vamos de fiesta, vamos a gozar Que todo lo que salgo de ciencias en la perda Me caiga en el turismo Vendré conmigo que la noche no está Y por ganarte que yo no lo toco Vamos de fiesta, vamos a gozar Que todo lo que salgo de ciencias en la perda Vamos de fiesta, vamos a gozar Que todo lo que salgo de ciencias en la perda Vamos de fiesta, vamos a gozar Vamos de fiesta, vamos a gozar Que todo lo que salgo de ciencias en la perda Vamos de fiesta, vamos a gozar Que todo lo que salgo de ciencias en la perda Me caiga en la perda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.